¡Hey! ¿Cómo estamos chicos y chicas de YouTube? Soy Yuvar Manga Vlog, les traigo un video de noche Si nunca imaginé hacer un video de noche Este, nunca imaginé hacer un video de noche Menos un video vlogs, bueno, un video vlogs, nunca Tengo un putero de frío, así que si me escuchan con gripe Yo no sé Este Tengo un putero de frío Este, las niñas se juntan como que cuando Una niña está como jugando como que Como que Como que a la escuelita, no sé Y los guardias, los guardias de seguridad de las casas Se me quedan mirando raro Y luego había Había Vamos sentarnos aquí abajo de la lámpara Había un Unos policías allá afuera Y yo voy a la tienda O sea, ir a la tienda Por lo que sería una soga Tengo frío, pero Con una soga, no sé Como que una soga, no sé Se mantiene siempre una soga cuando tengo frío Este, y no un carro, así que vamos a sumir la que no tengo haciendo nada O sea, se me Se me quedan mirando No sé por qué Será porque le estoy hablando de una pinche cámara y ya no se ve tan loco Pero me voy a darle a ver, así que vamos a comenzar con este blog Ahora les quiero informar que Pongan en los comentarios Que, porque haré un Un preguntas Y respuestas Así que dan sus preguntitas Y yo las voy a comentar En el video Voy a poner en el video Este, también voy a poner unas Por, por Face No, vamos a ver Que pasa Tengo Como que era por el frío Chicos Este Si al fondo escuchan Lo que sería Carros Es porque hay un boulevard Hay un boulevard Que va Pues pasa un chingo de carros Y en Tijuana Hace un frutero De frío Si, hace un chingo de frío Porque ya es diciembre Y en diciembre Siempre 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 Si frío Chicos Y chicas Y YouTube Este La gente Dirá Porque hay gente Que viene en la noche Con el frío Viene y Van y corren Al parque Este Van y corren Al parque Y se me queda Que pedazo No se O se Está hablando Un pinche teléfono Pero yo Sigo Copy Vlog Chicos Y también Quiero Hacer Muchos Vos Pero Hacer muchos Vos Pero ya Sigo Los que serían Meta de 100 Suscriptores Haré Los que serían 50 Sobre 50 Cosas Sobre Mi Este Ah Perdónen Por Por lo que serían Los otros Vlogs con música No se me escucha Nada No se me escucha Mucho La voz Este Pero ya 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 no le voy a poner Música Este Son las 7 Y 49 De la noche Y está Descuro Y está Y teniendo Un chingo De frío Chicos Un chingo Este Bueno Tres Minutos Grabando Así que Espero que les haya gustado Este video Vlogs Ya saben Dale en like Comenta Abajo Suscríbete Que es gratis Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós